La Vía de Lunduz 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 Eso sí es bonito, es bonito y creo que es una de las cosas más bellas que tiene esta profesión de abogado y sobre todo del bufete colectivo, porque al bufete colectivo vienen las personas con problemas. Aquí no viene nadie que no tenga problemas, aquí todo el que viene tiene problemas. Bueno, uno se pone un poco viejo, peina canes, tiene nietos, tiene hijos, entonces hay cosas, hay delitos que son un poco complejos, defendibles, te lo digo, defendibles, mantengo esa tesis, pero son un poco complejos. En la vida cotidiana, a veces llevas un caso y te ves reflejado una situación determinada de familia, personal, de un amigo, esas situaciones que atendemos ahí, muchas veces las llevamos dentro, por una u otra forma, y eso nos ayuda también a ser mejores, a ser mejores nosotros mismos, a ayudar a nuestra familia y a ayudar a nuestros compañeros, a nuestros vecinos, a nuestras amistades y explicarles a veces por qué puede ser, por qué no puede ser, muchas veces hay cosas que no se entienden y tú le explicas, le dices, mira, esto es así, por esto, por esto, porque son vivencias que tú has tenido y le pones el caso o ejemplo hasta de esos casos que tú has defendido, le pones esos ejemplos y ayudas, ayudas. Tantos años ya de defensor, 25 años ya defendiendo, pues sí, te conocen, te buscan, van a tu casa, te saludan, vas para Santa Clara y te paro un carro, no sabes quién es y te montas y te llaman para Santa Clara, te llaman a la prisión, todas esas partes, se siente satisfacción, indiscutiblemente, porque estás viendo que lo que tú has hecho por tu pueblo, por tu sociedad, por los que viven en este territorio, pues te lo reconoce, y que te busquen, que te llamen, por ejemplo, yo hace muchos años que no cambio el número de teléfono en mi casa, hace más de 20 años yo no cambio el número de teléfono en mi casa, porque me llaman a cualquier hora, en la prisión los que están detenidos, me llaman, tanto solicitando mi servicio como para preocuparse por su caso, para saber si estoy en el bufete, si no voy a estar en el bufete, entonces, se siente satisfacción, indiscutiblemente. Mi propio trabajo me ha dado a creer que esas mismas personas que he defendido, hemos logrado, o he logrado tener amistad con ellos, grupo amplio, que nos vemos, que nos saludamos, que compartimos, como que no, eso es bello, y cuando tú ves, porque muchas veces se dice, no, no puedes hablar con una persona, o la gente piensa, no puedes hablar con una persona que ha sido sancionada, o que tiene que hacer, no, 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 todo lo contrario. Mi criterio es que es todo lo contrario, el mío y el que está legislado también. Esa persona que en un momento determinado cometió un delito, delintió y cumplió y se reinsertó a la sociedad, como que no vas a conversar con él, como lo vas a compartir, al contrario. Todo lo que puedas enseñarle, todo lo que tú puedas nuevamente estar siempre al tanto de él, es maravilloso. Me puedes ver en cualquier esquina compartiendo con cualquier persona, montada en un coche, en una bicicleta o en un carreto. La traducción evita que sea rebotable. Uno se siente satisfecho con su trabajo, con el tiempo que he dedicado a mi trabajo, con lo que he estudiado, con lo que he podido buscar. El resultado, uno quisiera que fuera siempre favorable, pero el tribunal es el que decide, no yo. Yo me siento satisfecho con mi trabajo, y eso se lo transmito a mi cliente. Yo no soy el que te voy a sancionar, yo soy el que te voy a defender, y el que te voy a llevar, y el que le voy a decir, a ilustrar, a tratar de presentarle al tribunal tu defensa, tus argumentos, ¿me entiendes? Y al hacerlo, de la mejor forma que siempre trato de hacerlo, es mi satisfacción. Es mi satisfacción. Hay juicios que han sancionado con 10 años, con 8 años, hasta con 20 años, y yo me siento satisfecho de lo que he hecho. Material no me interesa absolutamente nada para mi vida futura, en lo absoluto. Ni tan siquiera una bicicleta, no me interesa eso. Lo que sí me interesa es poder estar lúcido, tener toda la claridad que hasta este momento he tenido, para poder continuar ayudando a las nuevas generaciones que se están incorporando a esta esfera del derecho y a las personas que necesiten de mi servicio como abogado. Es mi vista futura, que es la que siempre he tenido presente. Con 25 años de servicio, y creo que cuando tenga 30 también pensaré igual, y cuando ya llegue la edad del retiro, pues así va. En el cual nunca pensaba, en el retiro, nunca lo pensaba. Aunque las cosas cambien de color, no importa, pase el tiempo. Las cosas suelen transformarse siempre al caminar. Pero tras la guitarra siempre habrá una voz, más vista o más perdida por la incomprensión de ser. Uno que siente, como en otro tiempo fue tan bien. Hay también corazones que hoy se sienten detenidos. Aunque sean otros tiempos hoy, y mañana será también, se sigue conversando con el mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!